¿Seguís durmiendo? ¿No le pones voluntad? ¿No? ¿Sabes qué? Voy a defender a mi compañera. ¡Despiértese todo el mundo! ¡7 y 36 de la mañana! Mis amigas se están desconociendo, señores. Mis amigas se están desconociendo, mis compañeras. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Son un montón! ¡Ságanme acá! ¡Mirá, Félix! ¡Vamos, Félix! ¡Usted puede, Félix! ¿Qué hacen? ¡Saludos! ¡Miren! ¡Ah, no! ¡Qué cara que son estrellas ahora! ¡Qué producción! ¿Vos sabés qué...? ¡No! 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 ¿Qué? ¡Me sal... ¡Baila! ¡Ah, baila! No, chicos, no. No, 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 en serio les digo. Por eso no vino el gobernador acá. No. No, así no se puede seguir. ¡No! ¿Vos viste? ¡Pará! ¡Pará! No, sí, por Dios. Puede seguir. No, no. Esto no va más. ¿Quién comenzó con esto? No, no sé. Eso nada más. ¿Quién comenzó con esto? No, no sabemos qué... ¡Uy! No, 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 no. No va más. No, no, pará, pará. ¿Quiénes son estos personajes que...? ¿Vos viste el saludo? Aparte tan berreta. ¿Verdad que viste el saludo? Tienen coreografía, Renzo. Están organizados. Son tan berreta. Sí. ¿Se van a apropiar? ¡No! Ah, te salvé. No iba para vos. No, 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 pará. Pará, que bonus track. Bonus track. Poneme la música de nuevo, Manolo. Poneme la música porque hay bonus track. Hay bonus track acá. Tomá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Susy! ¡Échale flip! ¡La cobran, penetea! ¡Basta! ¡Basta! Hay que trabajar. ¡Toma! ¡Basta! Tomá, toma esta porquería. Tomá. ¡Oh! Listo. Un médico allí a la izquierda. Bueno, basta. Para, para, no me puede dejarlo ir. Listo. Datos del tiempo. Datos del tiempo. Si está por salir de casa. 16 grados con 92% de humedad. Está para comer una pizza. Dale. Al mediodía. 16 grados con 81% de humedad. ¿Va a trabajar hoy? No puedo. Y a la tarde. 18 grados con 79% de humedad. Bueno. A través de este rico. Miren. Mirá cómo le hicieron el agagam. No viene más. Parate. Tenés que trabajar. La toalla. ¿De quién es la toalla? Panchi. No. Te están perjudicando acá. Se están gastando de más de los viáticos. Con ese baño. Con nuestro productor. La toalla del productor. No, no. Lo de hoy fue imperdonable, chicos. De verdad que lo de hoy ya está. Salvajes. Ya está. No pueden ser estos pavos rangers que ahora descubrimos que son tres. Empezó uno. Ahora tenemos tres pavos rangers. Se van reproduciendo. Que tienen, que tienen, son como los gremlins. Le da el agua, le da el agua y se reproducen. Las tortugas niñas. Tenían, tenían coreografía de saludo y otro. Y de baile, de baile. ¿Será Flavio Mendoza? Quieren protagonismo. Porque es peladito, es como Flavio Mendoza. ¿O no? Sí, porque es medio así, ¿o no? Esto es una cosa insostenible. Coreográfico, ¿no? Chicos, de verdad queremos... Es Flavio. No, de verdad. Queremos conservar la fuente de trabajo. Se va a quedar con el programa. ¿A qué? ¿A qué viene con los colmillos? El de atrás, el editor. Viene diciendo soy un monstruo. Yo quiero saber después, Emilia, qué dice la gente en redes, ¿no? Después quiero saber qué dicen de este papel. Bien, demos una vuelta y tengo notición para usted.